Mañana será la final de la famosísima Nations League y es que México tiene pendiente, necesita vencer sí o sí a la selección de las barras y las estrellas sin embargo ya hay algunos temas que han generado ruido al interior de la selección mexicana y es la titularidad de Santiago Jiménez y es que Santi cuestionó a Jaime Lozano por qué no jugó en el partido anterior y fue una respuesta clara, Jaime Lozano no se anda por las rambas y le dijo que no lo guardó para la final hay un motivo específico del por qué sucedió y de esto vamos a platicar en este video, mi nombre es Aldo Lara, esto es Top Soccer MX ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal también los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de xarrobalnara21 y a que comenten para ustedes en la final de este domingo debe la selección mexicana y específicamente Jaime Lozano poner como titular a Santiago Jiménez en lugar de Julián Quiñones bueno, los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información luego del partido ante Panamá donde la selección mexicana pues consiguió su pase a la final para jugar precisamente por el título de esta Nations League ante el equipo de los Estados Unidos Jaime Lozano tiene toda la presión encima y así lo dejó en claro incluso la propia selección de los Estados Unidos el técnico de las barras y las estrellas también lo dejó en claro aquí los necesitados son los mexicanos sin embargo ha habido decisiones que ya han sido polémicas y es que Santi Jiménez le preguntó directamente a Jaime Lozano luego de hacer el berrinche justamente ahí en las bancas de por qué no jugó bueno, le preguntó que si lo había guardado de que si estaba esperando algo específico para la final y el Jimmy Lozano fue muy claro de entrada te adelanto, lo único que le dijo es no, no te guardé para la final y bueno, vamos a escuchar es natural, yo lo veo natural somos personas, tenemos emociones, tenemos expectativas y Santi lo comenté al terminar el partido me preguntaban si lo había guardado y no lo guardé no voy a guardar uno de los mejores jugadores que tiene la selección para un partido siguiente o inmediato aunque sea una final entonces hubo cuatro compañeros que nos obligaron a hacer cambios por situaciones especiales y tan claro como eso él obviamente siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar pero hasta ahí, conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado además entonces no hay nada, no hay mucho que decir Villa porque además de ser un gran jugador es un gran muchacho, está demasiado bien asesorado entonces eso a mí como técnico y al cuerpo técnico y a los compañeros nos ayuda mucho que los jugadores están bien asesorados y él en casa sobre todo tiene los mejores ejemplos que pueda tener un ser humano ya no tiene un futbolista la historia sabemos que es el rival a vencer y nosotros el de ellos eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar creo que es la final que todos esperábamos es el partido que estamos esperando a lo mejor un poco más nosotros que ellos por lo que sucedió hace poco tiempo revanchas deportivas siempre, siempre tenemos un tiempo sin poder demostrar lo que somos ante ellos y bueno, me parece que esto será de aquí en adelante evidentemente ellos han evolucionado muy rápido y muy fuerte y creo que la planeación que han hecho de cara a los últimos dos mundiales después de que no les fue tan bien antes les ayudó a reaccionar, a tomar una dirección correcta y nosotros es lo que intentamos hacer dar ese golpe de autoridad seguir sumando y sobre todo las formas la forma en que enfrentes el partido la forma en que desarrolles el encuentro creo que eso siempre te va a acercar mucho más a ganar esta copa ahí están las palabras del técnico de la selección mexicana ustedes díganme qué es lo que piensan creo que está muy claro el planteamiento que va a buscar Jaime Lozano tiene que ser equilibrado pero a la misma vez tiene que generar mucha agresividad en el ataque para poder vencer a un equipo de Estados Unidos que de manera recurrente ya se está volviendo pues lamentablemente México se está volviendo cliente de los Estados Unidos entonces en este partido en específico Jaime se está buscando pues obviamente mantener un proceso sin tanta presión aunque se hable de que se tiene todo el respaldo y cualquier cantidad de cosas ganarle a Estados Unidos es un golpe de autoridad luego de las pifias que ha vivido la selección mexicana en el tema de jugar con Estados Unidos son casi seis partidos y mal no recuerdo que México simplemente no puede con Estados Unidos entonces aquí queda claro hoy la posibilidad de una delantera un poco más agresiva está en los pies de Julián Quillones y de Henry Martin o pudiera ser bajo los pies de Santi Jiménez bueno es una gran pregunta mañana tendremos la posibilidad de encontrar esa respuesta y aunque le dijo de manera muy política y correcta a final de cuentas también frontal Jaime Lozano ¿por qué no jugó? el jugador debe de entender hoy hay mucha mucha polarización en el tema de selección mexicana y es que prácticamente muchos aficionados mencionan que es la selección de la televisora en lugar de decir que es la selección de los mexicanos y por eso por ejemplo el ataque habría estado con jugadores de las Águilas de la América creo que fue bueno el partido de México ante Panamá y Santi Jiménez creo que debe de adaptarse y también Jaime Lozano le debe de dar las herramientas al equipo para que puedan jugar también al sistema que le favorece a Santiago Jiménez que muchos lo minimizan pero hoy el jugador del Feyenoord está haciendo las cosas de manera importante y sobre todo me parece que además está demostrando que tiene calidad pero también el técnico de la selección debe demostrar que tiene la capacidad para jugar de distintas formas y una de ellas es con Santi Jiménez dentro de la cancha y por supuesto con un Santi Jiménez siendo productivo con un jugador que verdaderamente marque la diferencia hoy ya vimos marcar a Julián Quiñones es una buena noticia pero no es Julián Quiñones y once más obviamente hay alternativas que tendrá que poner a disposición del equipo para que esto funcione de buena forma si no de lo contrario se va a ver difícil así es de que díganme ustedes que piensan cuál es su pronóstico para la final de mañana entre la selección mexicana y la de los Estados Unidos quiero leerlos aquí abajo en la caja de los comentarios y de esta manera llegamos al final de este video les invito a que se suscriban a que activen notificaciones este es canal alterno por supuesto donde tocamos temas de selección el canal primario de Aldo Lara es donde hablamos de las chivas pero aquí hablamos de distintos temas así es de que los invito a que sigan a este proyecto y por supuesto a que me digan cuál es insisto su pronóstico para el día de mañana donde México enfrenta ni más ni menos que al acérrimo rival a los Estados Unidos de esta manera llegamos al final de este video mi nombre es Aldo Lara muchas pero muchas gracias ¡Gracias!